¿Qué es el dominio de la función x cuadrado de 1? Para la función x cuadrado de 1, determinar el dominio de la función y el recorrido de la función. Ahora vamos a enseñar que son los valores que puede tomar x. Podemos decir que esta función puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, indicamos inmediatamente que el dominio de la función es x. Ahora, para el recorrido de la función, lo que tenemos que hacer es despejar x y ver los valores que puede tomar x. La función va a estar dada por y es igual a x cuadrado más x. Vamos. Para despejar el x, debo dejar esa ecuación igual a 100, por lo tanto voy a sumar el opuesto de y que es menos y. Para que me quede x cuadrado más x más unos menos y es igual a 6. Para poder despejar el x, vamos a utilizar la fórmula menos b más menos b cuadrado menos c partido por 2a. O sea, por el valor de x. ¿Ve qué decir? x es igual a menos b. Ahí es un 1 por el alto menos 1. Más menos la raíz de b cuadrado. Que es 1 cuadrado menos 4 por a que es 1. Por c que es 1 menos 5. Y eso dividido por 2a, o sea, por 2 por el valor de x. x va a ser igual a menos 1. Más menos la raíz de 1 cuadrado, que es 1. Menos 4 por 1 por 1, que es 4. Y eso dividido por 2. X va a ser igual a menos 1. 1 menos 4 es menos 3, más 4 y. Y eso dividido por 2. Por lo tanto, para poder analizar el recorrido de esa función, lo que tenemos que hacer es esa expresión. Decir que esa expresión, menos 3, más 4 es mayor. Por si es una raíz par, debe ser mayor que 2. Es igual. Nos queda. 3. Si sumamos a ese repuesto de menos 3, me va a quedar 4 y mayor que 3. Y ahora multiplicamos por 1 cuadrado para que es mayor que 3. Finalmente, podemos decir que el recorrido de la función, o los valores que puede tomar y, son los mayores iguales que 3 cuartos. O sea, 3 cuartos hasta infinitos. Por lo tanto, ahí tenemos el recorrido de la función. Y ahí tenemos el dominio para la función. Fnx es igual a m cuadrado más x más 1. Fnx. Fnx.